Miren señores, se va Marito con el culo de él, miren. Miren. Ya encontró, miren. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan Marito? ¿Cómo? No, Marito me ha dejado sorprendido, sorprendido. ¿Cómo? Me ha dejado sorprendido, Marito. Miren, miren. Marito. Ay, ay, ay. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Como que son pajaritos. ¿Cómo andan esos dos pájaros? Miren. Miren, después de que Marito andara con bultos agarrados. Ya con esa flaca no va a cargar bojotes. Sí, miren, más bien ella lo anda a él. Más bien lo andan. Oigan, qué poder de Marito. Ahora ya está interesado. Dice, ya. Ya no está cojito. Y ahora más bien un palo y una rama encima que está agobiadito. Pero ahora ya le quitaron el peso. Jajaja. Hoy vamos arriba. Ahora más bien lo andan a él. Jajaja. ¿Cómo la mira mi gente? Jajaja. Otro nivel Marito. ¿Me la sube Marito? Jajaja. 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 No es hipote Marito. No, no es hipote Marito. ¿Cómo andan con todo? O sea que esas mujeres van a mirar que Marito no es cualquiera. Esas mujeres que creen que Marito no consigue. Jajaja. Jajaja. Yo no quisiera tener ese poder de Marito. Se me envidio pues. Jajaja. Jajaja. Marito. Oye Marito. Oye Marito. Y esa muchacha no pesa Marito. O seaoisla lumina bien usted mide. Jajaja. Jajaja. Es bofita. Jajaja. Es bofita marito. Jajaja. 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 que me lo voy a poner mire ahí esta como va marito? bien por la 1 caja de dios no es importe va mire va con esa chamaca? si hombre, como se siente con esa chamaca? me siento feliz adios colochita adios colochita cuando me le fui me le fui de un solo? me le fui para siempre cuando me le fui? me le fui para siempre adios adios marito adios mire marito no ve a marito cambio de caite zapato si hombre si hombre otro rollo mire lindo y ahora ya no va a cocinar hoy le van a cocinar hoy le van a cocinar a marito mire es otro rollo ahora es que le van a cocinar marito bueno señor aquí vamos con marito a almorzar vamos a almorzar con marito el lindo y la prima el lindo lleva marito miren que de lujo miren que niveles hoy marito anda en moto miren que les parece? como que le ha cambiado la vida le ha cambiado la vida como que le ha cambiado la vida marito no es hipote marito no es hipote marito coméntelo marito como se siente marito me siento bien por la voluntad de dios me siento bien bien me siento se siente bien no se siente bien y poco no es para menos hombre no es para menos y mire como lo anda bien montado va marito bien montadito a ver si se olvidó se olvidó de la colocha marito se olvidó de la colocha papá que dirá la colocha cuando mire este video cuando mire el video papá ahorita que esta viendo este video de la colocha que dirá hoy si marito no es hipote papá si consiguió una nueva novia y que lo anda en moto miren ahora pero la colocha tiene otro admirador tiene otro admirador allá por Silín allí trabaja en una hacienda un muchacho allí voy a mandar un saludo a Rone y Martínez y el muchacho el otro por apodo le llaman Pitero me dijo que le saludáramos a María a Chuchuy también tiene admirador tiene admirador también es un cipote un cipote si saludos Pitero está bueno con todo Pitero marito coméntelo como se siente al lado de esa flaquita me siento feliz deja trigueñota nunca había andado en una moto usted con una muchacha no nunca mire bueno para que vean que marito no es hipote no 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 mire vamos juntos vamos juntitos pa vamos juntitos si pegadito va marito si voy pegadito con la joven voy pegadito con la joven bueno señores aquí estamos llegando aquí a Milanga vamos a ver si nos paramos a casa mire allá lindo para que usted vaya a ver allá mire allá mire allá vamos primero nosotros para ver a Marito como viene la carretera miren acá andamos en Milanga miren Milanga Milanga señores aquí estamos eh que es pedazo de calor mire 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 Recibió el recibo, revisa ahí si es un hombre. Amarito, entonces, ¿cómo va a decirte andar con esa muchacha? Me siento bien, con lo bueno de usted. ¿No te ha andado con una mujer en moto? No solo, solo me ha andado jalón nada más. ¿Pero mujeres no? ¿Cómo no? Una abuela que es maestra, que me dio un jalón una vez. ¿Ah? Hace como ocho años. No le creo. Me dio jalón. Hermana de la pitufa esa. Primera moto que tenía. ¿Pero era de mujer o era de hombre? Era de mujer. Era de mujer. Pero así como ocho años. Ocho años, más de ocho años. Pero hoy sí lo van a despelucar si miran ese video donde estaba con esa mujer en el moto. Una triñota. No. No estoy acompañado con ella. Estoy separado. ¿Seguro? ¿Y por qué hoy sí? No, porque estoy separado. Cuando uno está acompañado con una persona tiene clavo. ¿Se siente feliz estar soltero, hermanito? Sí. Uno tiene clavo cuando está con una persona junto tiene clavo. Sí. Porque está con aquella persona. Está acompañado. Tanto está solo o no. Entiendo. ¿Conoce aquí, va? Sí. ¿Cómo se llama aquí? Ilanka se llama. Ah. Ilanka 1. Ilanka 1. ¿Y es que hay Ilanka 2? La propia aldea. ¿Para arriba? Sí, para arriba. Ilanka 2. Es propia Ilanka. ¿Aquí es tranquilo, Marito? Sí, aquí es tranquilo. Pues sí, hombre. Marito, Marito anda activo, Marito. Oye, anda más libre que el 15 de septiembre. Libre, soberano, independiente, Marito. Porque el bolito ya los prentió, va. Que el bolito estaba mal, va. Besa a los querida. ¿Cómo? Me eché el brazo, como que me quería besar. ¿Quién el bolito? Yo le hice así la cabeza. Ah. Le hice para acá, Marito. ¿Cómo le decía? Se acercó a mí, como que me quería besar. No, y no lo estaba invitando a ir a bañar, pues. Yo porque por no ofendélo, no le dije. Yo no soy mujer, soy varón. Yo le dije. Varón soy, le dije. Y coger así, le dije que soy varón. Imagínate, qué gracia, va. Echándole el brazo estaba. Yo me pegué una buena bañada antes de venirme. La casa tiene baño. Mi suena mamá tiene baño. ¿Cómo le decía? ¿Lo abrazaba? Vamos a bañarlo, me dijo a mí. Delante de usted, me dijo. Ah, sí, es cierto. Qué raro que otro hombre invite a otro hombre a un río. A bañarse. ¿Será que quiere que se lo huelen o será que se lo quieren volar a uno? A ver. No sé cómo será eso. ¿Cómo, Marito? ¿Será que se lo quieren volar a uno o será que quieren que no se lo huelen a ellos? A ver cómo es eso. ¿Verdad que está raro que haya invitación, Marito? ¿Usted cómo le dijo cuando le dijo eso? A una mujer puede invitar a bañar. A un macho no. ¿Cómo le dijo el fregado? Vamos a bañar, Marito. ¿Ah? Vamos a bañar, me dijo a mí. No, me está raro. No, pero muy ceo. Está raro uno, mire, Marito. Suena ceo eso. ¿Vamos a bañar, Levy? Así me dijo. ¿Usted qué le dijo? No, no se puede, Levy. ¿Cómo le dijo? Sí, yo soy varón, le dije. Ah, va a irme invitándolo. Qué gracia, va. Un varón no puede invitar a otro varón. Suena ceo. Está raro ese tipo. ¿Esto es, Marito? Sí, pero le va a invitar sí, varón. ¿Y ahorita que no se lo quiere dejar venir? Entonces veníamos... De allá salió conmigo, me echó el brazo. Y yo le bajé la cabeza. ¿Qué querías, jodido? Oiga bien, que no recogen mujeres porque para vivir solo con ganas. Hay uca, Marito. Hay que tener cuidado, Marito. Él cuenta que tiene billetes y ya tuviera una mujer en su casa ya. ¿Así de fácil? Pues sí. Pero el rollo, Marito. Pues aquí estamos en Ilanga, Marito. En Ilanga. ¿Te gusta Ilanga, Marito? Ponga acá, Marito. Sí. Ahí, ahí, pues. Ponga el par de la colocha ahí. ¿Dónde la colocha? ¿Dónde pongo acá? ¿Qué? Pero déle un abrazo, Marito. No le tengas miedo, déle un abrazo. Dele un abrazo. ¿Le pareja? Ahí va, ¿qué? Dele un abracito ahí, ¿eh? Dele un abrazo. No se enojen. Cada vez, pues. Sí, mire, vaya. Abraza, mire. Ay, Dios mío. Buenas parejas. Buenas parejas. Próxima boda, Marito y Alejandra. Sí. No, somos buenos amigos, Marito. Somos buenos amigos, va. Somos buenos. Vale, una amistad, va. Sí. Que es un ventoso retorcido, va. Algo se da amistad, va. Ahí está, ve. Pero no le quita que sea bonita, Marito. No, no, no. No. ¿Cómo se sentía en ir atrás de esa muchachona? Me sentía bien. ¿No se mojó? No. 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 Para nada. Tranquilo, Marito. Sí. El pajarito venía tranquilo. Sí. La pone nerviosa usted esa muchacha, ¿eh? Bien nerviosa la pone. ¿Cómo? Me la pone nerviosa usted. No, ella no se pone nerviosa. ¿Cómo? Me la pone nerviosa. ¿No se pone nerviosa, dice ella? No. ¿Será? ¿Verdad usted que no se pone nerviosa? Ahí está, ve. Me la pone nerviosa. ¿A usted sí lo puso nervioso el bolo, va? Lo puso el bolo. Lo puso, dije yo. No, porque estaba necio. Es que, vamos a llamar a este tío Linto, ese muchacho de Moto Azul, que lo trajera. Estaba necio. Que lo trajera. Ya voy a regresar para pasármelo llevando, me dijo. Quería que lo trajera. Están locos. Señores, nos vamos. Saludos con el gran Marito y Alejandra. Saludos. Es que aquí estamos en Ilanga, Zonaguera. Aquí pertenece a Trujillo, ¿eh? Ilanga, Trujillo, Colón. Saludos a todos. Marito, Marito, Marito. Marito. El abrazo del oso ahí. Vamos a ver, Marito. Vaya, pues. Ajá, y sin miedo. Tengo que ver una foto, pues.